Ya tiene México grupo, ya tiene México contendientes, Argentina, Polonia y Arabia Saudita. La aprecio mucho a John de Luisa, que está ahí en Doha, en Catar, que me haya aceptado esta llamada al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Querido John, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, un gusto saludarte a ti y a tu gran auditorio. Buenas tardes allá en México. ¿Qué, estás contento? Estoy contento de saber cuáles son nuestros rivales, Joaquín. Sabíamos de qué grupo que nos tocara iba a ser difícil, nada más viendo la primer cubeta de posibles rivales del grupo número uno. Cualquiera que nos hubiera tocado iba a ser complicado. Nos tocó a Argentina. Además, nos tocó a Polonia, con quien abriremos el Mundial en el segundo día de partidos de este extraordinario evento y cerramos con Arabia Saudita, que es una selección con muchas incógnitas. Así es que no hay ningún partido sencillo. Todos son difíciles. Sabemos de la capacidad de Argentina. Los hemos enfrentado en otros mundiales, en Copas América, en partidos amistosos. No va a haber ningún partido sencillo, pero nos permite ya a partir de hoy, Joaquín, prepararlos sabiendo contra quién vamos a jugar y tener una muy buena preparación de aquí hasta finales de noviembre que arranca el Mundial. Entiendo, entiendo que te da certidumbre saber contra quién vas a jugar, pero otra vez Argentina. Argentina nunca le ha ganado la selección mexicana en un Mundial, John. Y ahí tienen a Messi. Dirán lo que quieran de Messi. Messi es un súper dotado del fútbol y además ha logrado algo que no le pasaba, que no le sucedía en el pasado, John, que no se hallaba con la selección nacional. Ahora ya vimos que se halló a todo dar y que pasó invicto, calificó invicto a Argentina al Mundial. Así es. No solamente tiene a Messi y a otros extraordinarios jugadores, sino que la selección argentina está en un gran momento, como lo hemos podido constatar en el proceso calificatorio. Les quedó por ahí pendiente el partido con Brasil, pero hemos visto extraordinarios partidos de ellos. Y eso nos compromete, Joaquín, a prepararnos de la mejor manera posible. Y tener una fuerte fase de grupo, si es lo que queremos para llegar al cuarto partido y poder soñar con el quinto partido, no podemos más que prepararnos muy bien en esta fase de grupos. O sea, se trata, porque siempre hablan de llegar al quinto partido. Yo siempre digo, se trata de ganar el cuarto partido, ¿no? Así es. Nosotros lo vemos como estar en el top 8, Joaquín, y sabemos que es un sueño para el cual venimos trabajando desde hace años, no nada más en la parte deportiva de selecciones nacionales, sino en todos los ámbitos de la Federación Mexicana de Fútbol, buscando darle esas herramientas a la selección, tanto a la varonil como a la femenil, para algún día poder soñar y estar en ese top 8. Sabemos de la dificultad de un Mundial, cada partido va a ser extraordinariamente complicado, pero queremos pensar que con la calidad de nuestros jugadores y con el trabajo de nuestro cuerpo técnico, podremos soñar en pasar esa fase de grupos y seguir competiendo. A ver, algo sucede con el fútbol mexicano, John, México ha sido dos veces campeón mundial sub-17. ¿Qué les pasa a la organización con los jugadores que cumplen 18 años? Se pierden, salvo excepciones, se pierden dos veces campeones mundiales, John. Así es, Joaquín. Lo que nos demuestra eso es que la competitividad que hay en las diferentes categorías y cómo se van desarrollando los jugadores se incrementa. Y dentro de esa competitividad, porque no solamente son los jugadores que no se terminan de desarrollar en selección nacional, también de esos jóvenes se pierden muchos en los clubes, lo cual es un proceso natural en el fútbol. Desafortunado, porque a todos nos gustaría ver que las selecciones sub-17 con tan buenos resultados, porque no nada más hemos sido campeones dos veces del mundo, hemos sido dos veces también subcampeones del mundo. O sea, consistentemente ahí estamos. Y creo que parte de ese compromiso de los clubes de Liga MX es el haber tenido estos equipos sub-17 y sub-20 obligatorios en todos los clubes y que se sigan formando y desarrollando los equipos. Creo que también, si le sumamos a esos dos campeonatos sub-17, Joaquín, el hecho que desde el Mundial de Estados Unidos, México junto con Brasil, son las únicas dos selecciones que han pasado consistentemente la fase de grupos, eso nos da una probadita de lo complicado y lo difícil que es el poder seguir adelante en un mundial. Entonces, nosotros trabajaremos para mantener esa consistencia y ojalá y la podemos revertir positivamente y dar ese otro brinquito para seguir avanzando. De alguna cosa, estoy hablando con John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que está en Doha, asistió hoy al sorteo. Dime una cosa, John, ¿cómo va a ser el proceso ahora? Porque la Liga, ¿cuándo termina? La Liga termina en octubre, ¿no? La Liga normalmente hubiera terminado los primeros días de diciembre, así es cuando en un torneo regular de Liga MX. Ahora va a terminar en... Sí, para este caso en particular, va a terminar en los primeros días de noviembre o los últimos días de octubre. Veremos los calendarios pronto. Lo cual nos va a permitir tener a los jugadores seleccionados que participen en Liga MX unos días antes de los jugadores seleccionados que están en Europa, porque esos nos los van a liberar nada más siete días antes de la inauguración del Mundial. Fíjate, es que eso lo complica todo. Es muy difícil. Si no puedes ensamblar a los jugadores que juegan en Europa si te los sueltan siete días antes, solo siete días antes, una semana antes de que empiece el Mundial del primer partido. Eso sí es una barbaridad, John. Totalmente de acuerdo, querido Joaquín. Desafortunadamente, esta es una condición que es mala, pareja para todos los clubes que tenemos, todas las selecciones que tenemos jugadores en clubes europeos o en cualquier parte del mundo, en cualquier fútbol internacional, los clubes van a estar obligados a soltar a sus jugadores nada más siete días antes. Nosotros, con la extraordinaria relación que tenemos con Liga MX, esa cercanía nos permite planear y por lo menos la mitad de la selección la tendremos unos días antes, trabajar con ellos, ponerlos a punto de la mejor manera posible, de tal manera que cuando lleguen nuestros seleccionados europeos se integren de la mejor manera. Yo creo, Joaquín, que vamos a ver unos primeros partidos en el Mundial con un funcionamiento no tan depurado como lo hemos visto en otras competencias, ya que, como bien señalas, van a tener escasos días de entrenamiento, ni siquiera soñar de partidos de preparación previo al primer partido. Dime una cosa, John de Luisa, en lo de la FIFA, ¿acordaron ya cuántos jugadores van a llevar a Qatar o todavía no? Hasta ahora siguen 23, Joaquín. Ni en el consejo que tuvimos hace dos días ni en el congreso de ayer se tocó ese tema, sí se revisó de manera no oficial con los directores técnicos en una charla que se tuvo por parte de la FIFA y seguramente en las próximas semanas o meses a través del consejo de la FIFA que llegue a una resolución. No sería raro que sí se amplíe a 26 y que se permitan los cinco cambios que se han permitido en el fútbol internacional en los últimos meses debido a la pandemia. Era lo que te iba a preguntar de los cambios. ¿Eso está pendiente también, los cinco cambios? Así es, sí, están pendientes. Yo creo que de las decisiones que ha tomado la FIFA en pro de la salud del futbolista y con la sobreexposición que se ha tenido con este calendario apretado por culpa de la pandemia, haría todo sentido de que primero se permitan los cinco cambios y ojalá y se permitan los 26 jugadores. Y por último, John DeLuisa, ¿se tomó alguna decisión o no sé qué se habló del caso ruso en la FIFA? Ahora en estas reuniones no se tomó ninguna decisión, ya se había decidido eso con anterioridad, no se le permite competir en ninguna competencia de la FIFA, en nada que tenga que ver con fútbol internacional, a la Federación Rusa de Fútbol, hasta que no se termine el conflicto y se llegue a algún acuerdo nuevo con la FIFA. La decisión ahí ha sido tajante, por un lado en el sentido en contra de Rusia o de la Federación Rusa de Fútbol y por otro lado apoyando a los jugadores ucranianos que obviamente con el conflicto han perdido la posibilidad de jugar en su liga y se les ha apoyado con abrir unas ventanas extraordinarias para que se puedan colocar en otros clubes, en otras ligas del mundo y que no se vean truncadas a sus carreras deportivas. Sí, dime nada más, ¿se planteó la permanencia o no de Rusia en la FIFA? No, no se ha planteado eso, Joaquín, tendríamos que ver en los siguientes meses qué sucede. Bien, John, pues gracias por contestarme, buenas noches allá en Doha, que te vaya muy bien. Abrazo grande, querido Joaquín, saludos a todo tu gran auditorio.